Cambalache Es un desniegue De maldad insolente Ya lo a quien lo debes Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo Todo manoseados Hoy resulta que lo mismo Ser derecho que traes vos Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor El mismo aburro Que un gran profesor No ha aplazado Ni el escalafón Los inmorales Nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que te cura Bolchonero Rey de balda Caradura O polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Por el cierre su ladrón Meclado con el travisqui Dado un poco Y la millón Don Chicho Y Napoleón Carnera Y San Martín Igual que la vidriera Y respetuosa De los campalaches Se ha mezclado la vida Y herida Y herida por un sable Si remace Peccionar la Biblia Contra un calafón Siglo XX Nadie se ahorraba Es lo mismo El que labura Noche y día Como un juegue Que vive de los otros Que el que mata Que el que cura Pues está fuera De la ley ¡Gracias!